97 pero es a pie no es nuevo en el tacómetro que se te pone en verde cuando vas bien a 92 se te pone ya bien pero el límite en 97 más bien ten en cuenta la frenada de antes de la línea yo no voy a arriesgar nunca en una entrega de boxes para que el display donde para que te empujo en el play no está no está no está no lo he buscado yo en 20 mil sitios no lo encuentro tío yo el otro día lo vi tío porque hay bueno ah no hay no está en qué cosita es voy a ver a cuántos frames muy aquí macho es una lista parecía esa tío pero tú cómo estás viendo la mía porque estoy viendo el directo estábamos pinchado con yo no sé si también me ha dicho que puede ser en la otra que me salga del juego en individual que esté solo en individual pues sal y póntelo antes de seguir ya yo me voy aquí aquí no tengo más opciones que fue el vídeo no están ahí tío ahí sí que está tío en mi rol ahí a la derecha tiene que estar por ahí mira aquí está flipos mi rol tiene que estar el volante sabes mi rol o estering wheel está ahí está una vez que estoy aquí no puedo cambiar los detalles verdad no 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 normal se perfecto ya lo tenemos y dónde está ah pues sí que estaba en la play necesitaba pero tenés que salirte de juego que es la virgen tío realmente creo que está mucho mejor él el nuevo el nuevo interfaz sí de bonito sí luego lo han quitado bastantes fallos y luego muy poca información si eso sí por ejemplo si no es por el nombre no sabes quién es ya el tema del el tema del skin transfer no hay nada que te marque si se ha pasado si está por pasar algo así no antes estaba el verde el rojo y tal yo te digo una cosa siendo siendo estudio 397 no sé cómo no copian las cosas buenas de irracin tío es que yo lo que quería directamente sabes directamente pero además sin ningún tipo de vergüenza porque irracin tiene cosas malas pero tiene cosas muy buenas si la gestión del juego es muy bueno lo demás pues puedes dejar de lo que quieras mira tú sabes lo peor de irracin a la gente buenas noches estoy contigo la gente está muy bien hecha de carreras cada día un montón de carreras cada dos horas tres cuatro horas ahora ese reparto lo está intentando meter con esto de las competiciones pero han empezado yo no hubiera sacado eso tío irracin lo malo es como alguno que veo de los vídeos del heiki o alguno de estos que te llega el rabioso te empuja de los tres la carrera y es que va a ganar a ver pues ese tío no me lo pongas ahí la caña perdón el f3 no pasa nada vamos a tener desaladitas y de repente te he visto digo mierda voy a subir el volumen porque lo bajé para para el contractos pero es que no ahora sí ahora sí está esto aquí a ver que necesito una pareja bueno os comento yo tengo el compartiendo la pantalla por discos porque va a probar Chiri a ver si puede con todo aquel que quiera compartirla que la comparta porque puede conectar ya seas cambios de pantalla también si quiere probarlo yo ya yo ya no sé si voy a hacer discos y youtube a la vez como 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 a ver puedes repetirlo porque esta vez que estoy compartiendo mi pantalla por discos porque Chiri quiere pincharla tenemos que poder pincharla que ancho de banda tienes ostras tío lo que pasa es que yo hay que problema con las gafas que si no pones el mirror eso nada no yo ahora mismo lo estoy haciendo con la gafas que yo lo tengo siempre el mirror para transmitir no me empujes a mi me gustaría pero como quiero todo el ancho de banda para el servidor si le vamos a ya te viene queda corto quién quiere ancho de banda que yo no lo voy cabrones quieres ver ganas tomar vegas chiquitos cabrones no te vayas espérame me he descargado un tera en 24 horas o sea que me he dicho en 5 minutos Joder, cómo se nota el dibujo, va pegando, va pegando Pasad, pasad, porque yo estoy con un plano en la rueda Y bien se te oye, Joaco, tío No, se me oye Y sí, perfectamente Perfectamente, como se nota la gafa El compresor apagado Hostia, la verdad es que se ha notado mucho la mejoría, eh, Joaco Se noté mucho mejor Bueno, no sé decirte mucho mejor porque no te he oído en persona Pero diferente que antes, ¿vale? Sí, 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 sí Yo de la Osa, por ejemplo, lo he visto en persona Y puedo decir que su micro suena bien porque se lo oye igual ¿Sabes a lo que me refiero? Es verdad Juan es lo mismo, Chaume a veces Pero también A veces Espera, levanta un poco A veces El tuyo, el tuyo, Quique El tuyo no va a 100%, ¿eh? El mío... El tuyo no El tuyo no es 100% real Ya te lo digo Se te escucha bien Pero no es tu voz, ¿eh? O sea No es la suya No es tu voz real No, que va Yo tengo voz más de hombre Puta madre ¿Qué? 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 Buenas noches 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 Tampoco le damos bien al micro También Me fallé un poquillo ¿Por el acento? No, porque estaba diciendo que No, que Que Joaco Ahora se ha cambiado de gafas Y ahora se le escucha diferente Y porque no puedo decir que se le escuche mejor Porque como no lo escucha en persona No puedo comparar Pero sin embargo A ti y a Farfax Sí que puedo comparar Y yo puedo decir que En tu micro No suena igual de bien que el de Farfax ¿Me explico? Sí, sí La calidad del micro No sé, bueno Estas son La guardia civil Sí Yo no le quería pasar Hay radar Parra, una pregunta A pista se sale Por la izquierda de lo blanco O por la derecha de la línea blanca Por la Cuando se acaba la línea de la derecha blanca Y ahora podéis entrar a pista La línea de la derecha ¿O sea que hay que ir El coche por la izquierda de la línea blanca? Sí, claro No, si te toca el 1 O el 2 de Vox ¿Cómo pasas? ¿Cruzarías la pista? A ver, a ver, a ver 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 En la línea de Vox Hay una raya blanca, ¿no? Pues igual Igual puedes Ir por la derecha Que por la izquierda de esa raya Y cuando se acabe No entras a pista Ay, ay, ay A ver Poneros en mi vista Los que tengáis duda Y voy a seguir Como se debe salir Y ya está, ¿vale? Perfecto Te sigo Un momento Yo también quería verlo Dinamita entro Y también la entrada Parra Si hay duda También explica Por la línea Claro Esta línea que hay aquí Esta No se puede pisar Estáis viendo Tenemos que ir por aquí Por la izquierda de la línea Sí Y a partir de aquí Ya os podéis meter Intentad coger velocidad Y para incorporarte Parra Para, o sea Para entrar luego a boxes Pues Lo mismo Pero al revés Ahora vamos Vale Te sigo Estamos Estamos en tu coche Ah, vale Ya lo noto Enculado Pero al final Te pagan o no Parra ¿Qué? Al final ponen pasta o no Parra ¿Quién? Pepefon Ah Bueno, mientras no me multen Por usar copyright Y cosas de esas Ya Yo llevo la foto del mío No me dijeron que sí No me dijeron que sí ¿Sabes? Bueno, aquí os metéis Aquí Bueno, veis Ya iba a pasar yo ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Madre mía! ¡Jajajaja! 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 Como esos dos Que han pasado Por mi izquierda y mi derecha No Como esos No Como esos No Es que me ha frenado Me ha frenado Me ha frenado muy rápido Y casi te como Venga Parra Repite la salida Esto va a ser una locura Ya os lo digo yo ¿Cómo va a morar? Oye, pero la entrada No será por la Por O sea, a la izquierda De la raya blanca, ¿no? No, no, no Por la derecha Por la derecha Pero escúchame Yo me puedo salir De verdad Si quiero para entrar en pip Se me cierra Se me cierra A mí se me ha cerrado Ahora mismo Estoy fuera Si, yo ha habido veces Que le he dado A salir O a Y se me ha cerrado De golpe Ya dos o tres veces Buenas chicos Buenas Buenas No sé a ver No sé a que es Perfect Tío Estoy calentando ruedas Que me viene a entrar la voz Que te encontré A ver Si te estás haciendo ilusiones A ver Una cosa Si os metéis A ver Yo no sé Después los comisarios Que decidan Pero Es complicado Y pisáis Si os metéis Un poco antes Pues Yo lo haría bien Y ya está Pero tened en cuenta Que si no pasáis Entre los dos conos De la entrada No os contará Como es que estáis Dentro del pitlane Hay dos conos Que de un cono al otro Hay una raya amarilla Tenéis que pisar Esa raya amarilla Para considerarse Que habéis entrado No te avisé Lo siento Dinamita No pasa nada Es que No puse la luna Intermitente Parra ¿Estás corriendo O estás en box? Ay Yo estoy fuera Otra vez Dime Dale, dale Era por la salida Es que la salida Se puede quedar muy estrecha Aquí por las que estén Al principio Oye Esto no es cualidad Por la izquierda Ah Por la izquierda Por aquí Por aquí Por aquí Por la izquierda Esto no era Vía cualidad Coltricle El coltricle El coltricle Sal, sal Que ya se puede El coltricle Venga 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 Coño Coltricle Los cojones Coño Que estamos haciendo Para la peli Me cago en la hostia A ver Esos cinco de adelante Que esperen un momentito Que llevo ya Uy No para que se me fue No sé que tengo delante Porque he estado de amarillo Quien es el que tengo delante Se me fue el for feedback Tío ¿Me conoces? ¿Me conoces? Por aquí Por donde estoy ahora No Por aquí Por aquí no Hay dos amarillos Amarillo Negro y azul A pisar A ver No sé Hacedlo bien Hacedlo bien Yo sé que La entrada es un poco más complicada Pero la salida no tiene misterio No se puede pisar La línea que yo he pisado Coño No la piséis No la piséis No se puede pisar No se puede pisar ¿Qué quieres que te diga? Que sí No, no Pregunto Que no la he enterado A ver ¿Quién está detrás de mí? Por ahí no Es que te veo amarillo aún Ahora, si os digo una cosa Por aquí Veo muchos coches amarillos todavía ¿Y por la izquierda de la raya? Porque no he entrado Por la izquierda de la raya Hasta el final Y cuando se acabe la raya Te metes en pista Ah, ya me parecía a mí Que esa salida estaba un poco brusca No, no, no Por allá Al entrar Dejáis la raya Dejáis la raya a la izquierda Y al salir La dejáis a la izquierda Nos han matado a todos Nos han matado ¿Ande vais? ¿Ande vais todos vosotros? Tened cuidado Si chocáis de delante Con cabeza un poco A ver Una cosa Una cosa Una cosa No sé quién ha dicho De los coches amarillos Es porque es el coche Temprano No, no No es la skin Es el todo Madre mía Venías aquí ¿Qué no se puede? Al otro lado No ha ido Se me aparta Y le pega Al detrás Pobrecito ¡Hotfish! La carrera Es a acabar A ver Yo estoy viendo Todos los coches cargados Bien Thor Yo tengo Dos o tres amarillos Estabas de emburro Con Dos amarillos Con amarillos Hay que ir a box Y volver a salir Exacto O asignar un botón Vale, aquí tomo Adiós Adiós No, hombre, no Vete que empujar Vete que empujar Ah, pues empuja, empuja, cabrón Vete que empujar Espera, si ya no te vayas a la skin Oye, la tuerca está cenando No me aviso Yo tengo igual que del primero Que el último Imagínate La peña La peña que está empujando En las curvas Que tenga cuidado Con los empujones En las curvas Porque no se empuja En las curvas Mira, Juan Mira, Juan La primera que voy a empujar Es a ti El van para entrar Más que nada Porque Y la salida de los voces Es por dentro del Eipro No por fuera Amarillo Sí, algo Algo está pasando Con los coches Porque Yo acabo de entrar en box Y salgo Y sigo viendo Un coche amarillo Bueno, pero Quédate medio minutito En box Exactamente Vale, vale Que se cargue Vale, vale Que se cargue Yo creo que me ha marcado esto una Que te ha venido bien Te estaba esperando Llegamos a los dos Aquí tenemos a Parra Mira Parra Mira Parra Esos dos de delante Que uno es azul Y el otro Estoy haciendo el burro Parra Dejadme, esperadme Espérame El que se mete detrás Gana Y hacemos un trío Yo me meto en medio O atrás Esperad, esperad Hombre, esperad No corras, joder En curva En curva No se apoya, ¿no? No No, no, no Que no lo sabía Y en recta depende Y en recta depende En recta Si venimos muy rápido Le choca al delante No la gana En curva Si no tenéis permiso Del delante No lo empujéis Porque lo vais a bastear Pero si queréis hacer Vamos, Joaco Vámonos Y la salida de boxes La salida de boxes Por dentro del apron Por favor No salgáis por fuera Dentro del apron ¿Cuál es el apron? La línea blanca Por la izquierda Ya sé Sí, sí, sí No, no Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Hasta la siguiente Hasta la contrarresta Por dentro del apron Pues nada Porque si no Felipro No había comentado Ahí hemos dicho Que cuando se acabe La línea blanca Se puede acceder Porque Exactamente Es como lo hace La IA Rodenas Esperad que llegamos ya Pues eso es muy peligroso Orparra Más que nada Pero bueno Es el único circuito Que lo hace la IA Y por no marear a la gente Pues es tan fácil Como que no hay IA Y lo podemos hacer En la contrarresta ¿Quién va con Speeder? No sé No sé Pollo Aconte Ah, bueno Esta pinta Veo la caja amarilla Vale Tuercas De última De última Una cosa Si estamos controlando Que hay gente en boxes A ir por el carril de arriba Pasas ¿Dónde estás? Para tu derecha Por ahí No se pasa por abajo Primero ahí Ahora Ahora sí De la hoja Va Es una buena Ángel Únete ¿Qué? Es puro Tiene ya Vale, voy, voy Estoy aquí pegado No sé quién lleva el mismo coche que yo Pero estamos echando aquí Un par de vueltas buenas Pégate, pégate ¿Quién va pegado? ¿Quién es el que lleva el 26? ¿Quién quiere pegar? ¿26? Yo ¿Quién es yo? Chaume Y no llevas el coche pintado, ¿no? Sí Pues ya te veo el coche de serio Yo Llevo el coche de manem yo No te habrá cargado el ¿Eh? No te habrá cargado la skin Tómate No, pasa ¡Sí! Ojo que me cuesta mucho, eh Torren a mí ir a... Perdón, perdón, perdón No la vamos a comer No la vamos a comer No, no lo comemos Bueno, aquí tomo Vale, vale A ver, voy a cargar la skin ¿Qué me ha pasado? ¡Más! ¡Túercas! Haz una cosa Voy a pasar yo delante Y ven tú detrás Uh, uh, para que se fue Para ver, ve, ve, ve Ah, ya, vamos Vamos a ir de interior A punteada, ¿vale? Sin pasar de punteada Así hacemos el mismo atrazado, ¿vale? ¿Qué es pasar? Vale, vale, vale ¿Vale? ¿Pero qué es? ¿Vale cerrar el juego, tío, otra vez? Voy a pasar Y es que, a ver Escuchadme una cosa Escuchadme una cosa Si hay alguien que entra con el mismo número Te echa fuera Y está ahí los dos con el 26 Claro, el que tenga el coche repetido Le va a echar fuera Voy por dentro, torrón ¿Quién lleva el 26? Tú tranquilo que yo te veo Yo, yo, yo llevo el 26 y chavo el 21 Vale, pero te corrí ¿Qué es pasar, Joaco? ¿Qué? ¿Cómo? Creo que es de chumis, ¿eh? Sí, sí, ¿qué pasa yo? ¿Adelante? ¿Tú me has dicho? Yo me había cogido el 21 Yo me había cogido el 21 Yo me había cogido que era el 21 ¿O vas bien ahí? Eran 3, bien, muy bien Si tú me he cogido me cogí al otro Efe, fíjate, fíjate No, no, pero me lo había dicho a mí, ¿eh? Lo del 26 Porque no sé quién y yo teníamos el mismo coche ¿Dónde me la has pasado, tuerca? No, tengo en el WhatsApp Voy, voy, voy ¿Quién es el verde que tenemos adelante? Que se sume, que se sume ¿Quién es el verde que va adelante? Mira el 7 Ya está Yo, digo yo Joder, no, pero yo Rodea, venga Venga, venga Esperamos, Tadeo, esperamos Esperamos que 3 vamos mejor que 2 Sí, ya no es buena, ¿eh? Está bastante buena Vale, me cogeis en el centro Que con farra voy, caña Sí, venga, venga, venga Espiramos a otro, caña Esperamos a otro, porque 2 Vale 2 Pero me quedan 19 litros Písale, písale, písale Vale, vamos Mira, parra, posición 2 Vale, de interior a punteada, ¿eh? Vale, de interior a punteada Yo p2 y quitamos seguramente p3, ¿no? Sí, p3 Quitamos p3 Ay, ay, ha sido buenísima esta, ¿eh? 0, 0, 0, 0, 0, 0 Pero te digo una cosa, Espir, te digo una cosa Si entras en el número 80 Písale, Rodea, písale No No va más esto Empuja, empuja, Tadeo Ya, ya, ya Segundo Segundo A fondo, Tadeo, no levantes No levantéis Espir, no levantes los canales Vale, estamos en verde ¿Qué nos pasa por el disco o no por el WhatsApp? O sea, va a ver Pues no, no, pues no me llega, tío No lo tengo ¿Qué te doy yo? No, no Te diría que te lo he pasado Pero recto siempre Vamos bien, Amitra, que tenemos en verde Sí, sí, lo tiene, bueno, al que te he contestado antes Ahí lo tienes Mira lo, descargas Hay que dar dos vueltas No, vamos a ir ahora No, vamos a perder El rojo, estamos en rojo 22, 22,29 me ponen andado El DDS Pero, pero, ¿qué está? No sé, pues mandamelo por el Discord Porque bueno, ahí no, por aquí no me llega No te llega por WhatsApp hay perdón tío por discos no se puede os voy a intentarlo porque hay que comprimirlo y demás se me hace un poco extraño el volante tío saliendo de la curva se me pone sueltito sueltito y vamos a esperar a alguien porque si no voy a entrar a vos voy a entrar a vos porque me quedaban un par de vueltas oye pregunta cuando soléis empezar ya pues lo que yo perdón no te había visto entonces es que yo me cierro es que sabes que pasa como a menos para otro canal durín esto es clasificación así buscar un culo lo que tienes que hacer es arrimarte a alguien pero con la con la tocata que diste en chinatown no sé yo se va a encontrar pareja yo que tenemos delante el pd que es caña no caña para afuera se me acierra el de refacto pasando un coche amarillo que no sé qué es me habéis adelantado de un coche amarillo como puede ser que se cierre yo no no amarillo amarillo de cajón de zapatos ah vale no no entonces no necesitamos más rebuflo prácticamente cada vez que voy a boxers me voy me voy me voy me voy me voy que me quedo sin gasolina vale que pena estoy muy lento soy muy lento bueno pues voy a entrar a boxers y prácticos la entrada yo entro ahora en que tomo yo también ya se ha terminado que cabrones que vais a entrar ahora de busco pareja era que salgo yo estoy saliendo saliendo de box también vale por esperar repostando hago solo siempre tío desgraciado que soy espérate espérate en pista la vuelta a una vuelta que hemos dado está bien no vengo a dinamita aquí una salida buena vengo es cabrón venga hay una salida buena hemos dado más que esa en si hasta ha retirado una pena una pena tenemos que recoger a alguien vamos dos o tres venías por ahí detrás entonces voy con los hermanitos y detrás viene otro no no estoy hablando yo y detrás viene otro ahora sí ya está yo caña que soy farfax eres bueno si quieres y viene otro detrás que no sé quién es va los cuatro viene Durin venga venga estamos ya cuatro me engancho vosotros yo ahora a los cuatro darle ya dale dale caña no dale a caña eso es que les tienes los concubrís cabrones alguien enganchate enganchate vamos dos o tres cuatro cuatro mejor vamos pasamos por arriba vale de acuerdo mira te voy dando golpecitos en la recta es aurón es que te gusta cabrón que te gusta 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 cabrón si que se me ha desestabilizado un poco suerte que no he ido pero ahora va a empezar la vuelta buena este no sé quién es este amarillo si necesitamos necesitamos un tercer individuo de la mitad vamos sabrón del interior levanta un poquillo cogemos el tren de detrás interior raya continua levanta el pie cogemos el tren de detrás se levantando hoy o espi como os deis relevos o te empujo 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 no cojo grupo de tres ahora la recta a ver si no creo que como antes lo de detrás porque ellos dos van empujándose y nuestro estuvo que va atrás mío y te empujo no no tranquilo vamos a levantar un toque vamos a esperar el noveno y al tercero que van allá atrás también hace somos uno de cuatro vale acelerar dinamita y si nos ponemos juntos y acabamos así después en la carrera me pego acelera aquí están frenando todos todos quieren que les alcancen de atrás todos quieren que les coma el culo no he puesto el directo todavía no lo he puesto luego luego ay dios mío no te muevas no te muevas es azulito claro que se intenta acoplar usted viene muy rápido ni de coña ni de coña que va pensaba que iba más rápido hay uno ahí delante no sé quién es yo soy yo soy yo soy yo aprendemos que vienen vamos a empezar a darle voy buscando amigos apretar el culo que llegamos os empujo o paso lo que tú quieras vas fino tú delante yo me como el culo así que pasen ustedes os paso yo tiro para arriba vamos muy sigue sigue igual sigue igual vale 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 vamos muy cargados azul claro azul claro me ha tirado azul claro es Juaco creo no sé sí 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 los estoy esperando vamos dos enganchate Juaco ahí me agacho y me culea venga no 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 ¿qué pasa detrás? no detrás no los agarro detrás no los agarro ¿qué ha pasado tío? detrás no los agarro ¿cómo me lo he visto Juaco? ¿quién es? pasamos por fuera y que se enganche detrás que si no de por detrás a esta velocidad te reviento ya 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 me quedo dentro me quedo dentro me falla apúntate me engancho te veo a ver ahí esperate que vienen cuatro va a la fondo a ver el pegado al muro tío mierda son lateral y este quién es llegamos tres ese de ahí que se prepare para engancharse oye ¿por qué no me cuenta la vuelta rápida? ese es carbón ¿por qué no harás? no pero es que no me hace ni el tiempo en el 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 me ha apagado el juego me lo he encontrado de repente en la curva ya ya pero íbamos bien íbamos detrás no empujáis bastante yo voy al voy al taco no empuja bastante aprieta Tadeo apóyame apóyame voy 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 no sé quién es la caja pero por fuera ojo con la caja donde estar detrás si si os veo os veo al visto como ha desaparecido si más fino no se puede ir en no sé yo estoy apretando voy más recto con un hilo eh yo no yo voy que parezco pobre Tadeo debe estar yo me estoy volviendo loco no sepan de tirar como yo detrás deja que empuje Tadeo venga va lo que pasa es que el volante cuando salgo de la curva se me pone blandito y más un juego medio raro entonces me cago y eso es el 7% de punto muerto sé que tienes puede ser lo que en esta delante de 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 puede ser yo a lo mejor espi 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 coche negro y blanco pasas tú detrás es que no veo nada que te veo la caja amarilla yo no sé ni cuándo llega la caja ni nada esperaros un segundo que llegue cabrones cerca se nos van y van rápido claro es que yo me he quedado fuera pasáis porque iban a 3 3 20 yo me voy al bosque caña caña entonces adelante torrón te levanta levanta un poco y que caña se ponga adelante y tiramos 3 tiramos 3 venga caña ahí vale fantástico vamos a intentar aguantar ahí que tensión me cago en la puta voy es que se te mueve muchísimo ese si pasa tú venga va estoy al fondo eh no te pillo ahora no te lo pase no lo pase quien me está pasando yo que vas haciendo yo voy que me he ido ahora vamos cogemos me he ido al muro joder no pasa nada venga va ya llego ya llego otra vez a ver es porque estoy calificado tío tendrías algún drive-thru o algo si seguro tengo ahora no madre mía coldtrike tío como me la liga tío que quieres que te diga tío me han saboteado el coche qué cabrón es no puedo jugar a ver vamos a verlo adelante a ver si podemos mejorarlo esto tío ocho minutos quedan ya solo y voy a decir como está el asunto te empujo te empujo no sé quién eres si es azul y amarillo soy espi no, no es negro no sé quién es pero dale ahí pero si la buena la tienes tuya Joaco es de Malboro es de Malboro que la tienes la buena ahí, ahí vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos el de acción está cero el de acción a ver mierda algo rascamos algo rascamos vamos por otra vamos por otra caña vamos por otra cuidado que hay el verde que sea parte el verde que sea parte es una tortuga te voy a decir por donde nos pasamos hay tres guaj que descolgado me ha quedado Sergio por arriba por arriba Joaco cabrón cabrón por arriba empuja empuja voy voy vamos a perder el puesto cuando no hacemos nada porque hay que esperar levanten un poco acá atrás tuyo van tres más yo voy a salir que no me engancho vale empuja vale que te empujo cuando llegue no, no pásame que si no que yo voy bastante más lento venga va hombre coño tira arriba caña está buena está buena está buena vale de acuerdo pero espera espera que salgamos por arriba vale espera el que vaya el que va detrás de caña adeo venga venga bata adeo te empujo y ahora nos nos no es caña no es caña no vamos a llegar me abro por abajo 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 buenísimo caña buenísimo buenísimo ¡No, no, no, no! ¡¿Qué haces, hermanos?! ¡No, no, no! ¡Que estoy aquí! ¡Que estoy aquí! ¡Gooooool! ¡Madre! ¿Eso qué es?! ¡Que estoy aquí! ¡Todo muy Mineta! ¡Venga, venga, venga! ¡Go, go, go! ¡Ah! ¡Cuáco! ¡Dinamita! ¡Venga, empuja! ¡No sé quién eres, pero empuja! ¡Estas que chico! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Las toco un poco! ¡Qué infinito, tío! ¡Perdona, Mineta! ¡Todo, tranquilo, tranquilo! ¡Empuja en curva, que no es que estamos descontrolados aquí, ¿eh? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Madre! ¡Casi te doy dos ojos! ¡Venga, dale! ¡Hostia, tío! ¡Se me vino el humo! ¡Se me vino la Nicole Kidman! ¡Se me vi todo ahí, ¿eh? ¡Joder, macho! ¡Se cierra el R-Factor cada vez! ¡Sí, a mí también me ha pasado, ¿eh? ¡Sí, creo que se me acaba de cerrar! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ya voy a cinco! ¡Y ahora que te ha hecho la Guardia Civil! ¡Eh, dinerita, sal! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Para qué necesitas algo! ¡Azulete, sal! ¡Para necesitas algo! ¡Para necesitas algo! ¡Para necesitas algo! ¡Para necesitas algo! ¿Cómo? ¡Venga, ahí está aquí! ¿Te quitó la sanción? ¡Hacemos en unos pisos de cuatro, va! ¡Eh, che, será que no tiene sitio para pisar! ¡Eh, cago en la puta! ¡Digo, que si no nos damos cuenta! ¿Quién ha sido? ¡Piramos a esto! ¡Ha dudado, ha dudado al Tadeo! ¡Ha dudado, ha dudado al Tadeo! ¡Eh, que se va a cerrar a mí también! ¡Cuánto hay no 27! ¡Sí, mi estación de cuando le da escape, por lo menos a mí me ha pasado, eh! ¡Marcel, que se va a cerrarme despacio! ¡Sí, a mí me ha pasado! ¡Le daba escape y me ha echado! ¡Sí, joder! ¡Vamos, Marcel, enganchate! ¡Llevo dos cajitas delante! ¡El número 3, ¿y quién eres? ¡Eh, venganchate! ¡Venga, venganchate! ¡Es que, sabe! ¡Sí, y parra también, estamos todos! ¡Voy por dentro, Garbón! ¡Muy por dentro, Garbón! ¡No ha llegado ni a entrar, eh, chavales! ¡De la osa! ¡Pasa, pesa! Estoy soltando para pillar a alguno ¡Se queda poco tiempo ya que hace el último tirón! ¡Ya, ya! Me quedan 4 minutos Venga Si quedan 4 minutos Voy a tirar así como está Venga, el grupo de esparce Bueno, que he pillado ahora, eh Voy a mirar otro volante, cabrón Vas detrás de mí Uy, me ha descalificado ¿Por qué? Igual tiene un drive-thru o algo No, hombre, no me ha saltado nada Ojo, las banderas te salen En chiquito, eh Es difícil de seguir, Sauron y Carboni A ver quién puede quitarme esto Me por encima, ahí No vayas por ese lado de la raya De discontinua ¿Quién es el que va primero, Carboni? No lo sé Es pi, me parece, ya soy yo Uy, perdón Me caigo en la puta por hacer el imbécil Te empujo, Sauron Venga, va La sanción Alguien que esté libre Yo estoy corriendo, no puedo ahora Ya, 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 ya Por eso no ¿Te empujo, Tadeo, o me empujas? Lo que tú quieras Si los pillamos Estamos dentro, eh Vamos, Fartes Vale, levantamos un poquito Que vengan ellos Sí, que vengan ellos Voy por dentro, voy por dentro, chicos Guaco, párate ahí Sí, 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 los estoy esperando No tienes paciencia, ya, ya, ya Guaco, Fren, no me apujo a Sauron Uy, me he quedado sin gasolina Venga, Tarrote, métele a Guaco Venga, Fartes, a ver si Uno, Rádenas Uno no sé quién es, que es una caja Y el otro debe ser Parra Sí, soy yo, a mí neta Pero qué bien, no Sí, que los tenemos ya casi aquí Yo veo dos cajas Venga, Guaco, pésale Le estoy pisando, le estoy pisando Fartes, te como el culo Vale, vale, dame bien Que rico Vale, pegaros bien y nos empujamos Luego tengo que salir del armario Bueno, bueno, bueno Uff Que Dios Uy, 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 uy Tú eres lo que más posibilidad de salir del armario Minetas Sí Venga, va a tiempo a dar Venga, sí, es complicado Pasadme por el... Sí, no se puede No sé que vayamos entre 3 No pasa de 2,25 O sea, de 3,25 no pasa De 3,25 Pegaron estos 2 y vamos los 5 O 6 No aflojes en la curva No, no, sí No sé si va a llevar algún golpe o algo Pero No hay manera de ganar tiempo Venga, hasta nuestra vuelta, chicos Por Dios Arras Mierda Vamos, Joaco Vamos, que está buena Vamos, que está buena No sé quién está ahí amarillo No sé quién es el de amarillo delante Pero por favor, que se quiten Mierda Mierda Se acabó ¿Quién ha quedado? Dios Minetas Ah, no Se nos ha ido a tomar por culo No, no, no Síguele, síguele No aflojen, eh La curva a fondo, eh Que ya se termina, eh Vamos una más Vamos una más Vamos una más Vamos, Ruenas Vale, sigue, sigue Vamos una más Ah, queda para una Sí, sí Venga, venga, venga Venga, venga Ha fallado el tercero, eh Os he perdido el rebufo Qué lastimo Chubi Dime ¿Qué te ha pasado? ¿Te quito el rebufo? Qué pena, tío Hombre, si queréis Qué lastia Bueno, ya no queda tiempo Pero a ver No, no, ahora ya Da igual Total, quedaba el 17 O por ahí O por ahí Tampoco ¿Deci? Muchos Sí A ver si te lo quito Y te dejan el sitio Bueno, tuercas Lo hemos intentado Al menos hemos ido clavados No nos pasa nada La segunda curva Es el séptimo Un poco más para adelante Más paso al final Salida lanzada, ¿no? Sí Una cosa Una cosa Al saliendo de las curvas Se me pone el volante Me empieza a hacer como un zigzag Por un lado y para el otro Eso porque Sí, eso es normal Eso me pasa a mí también ¿Cómo se quitan los DQ? Las rectas de la Las descalificaciones ¿Cómo se quitan? Guapo, tío Arriba en el menudo Voy a por agua Espera, se lo quito En un momento En Drivers Luego pincha en Chumi ¿Quién lo tiene? ¡Mierda, no me hago tiempo! Tienes que pinchar en el menudo arriba Y luego en Drivers Ahora sí que estoy Ahora se me ha quitado, ¿eh? ¿Cómo lo tienes configurado? Ya lo acabas a la excepción Se lo he quitado ya Ya no hay nadie con DQ, ¿no? No, pero era por saberlo Yo voy arriba ¿Arriba? No, Drivers Arriba y Drivers Donde hay un tipo con un escudo Ah, espera, espera, espera Es que Es que he tenido que reiniciar el juego Y no estoy logrando Entonces no sale Claro, claro Vale, voy a lograrme por si acaso Bueno, Torrote, buenos vacos ¿Cómo lo tienes configurado, tuercas, tío? Porque se mueve un huevo Cuando salgo del juego Bueno, Joaco Has sabido con quién bailar, ¿eh? Sí, sí Está bien, ¿eh? Luego te vamos a llenar de plomo Vale, ya Ya me aparece eso ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? A ver, estás pendiente de las sanciones Ah, porque En el carrero podemos hacer nada, ¿eh? A ver, tío ¿Estás pendiente de eso? Si os sancionan o algo Lo que Es que no he visto nada O sea, es que A la izquierda aparece Arriba Sí, pero por eso digo yo Que no me ha aparecido nada O sea, no sé por qué Me ha descalificado ¿Estás con las gafas? ¿Vas a ir cayendo? Igual Una de estas Una salida de estas de pistas Y por lo que sea Cruzas un peligro En línea amarilla A lo mejor puede ser Ya cree que ha sido boxes Y Y te pone un DQ Por haber patinado demasiado rápido Guau, vas a ver A ver Escuchadme 30 segundos todos ¿Estáis por aquí todos? Escuchadme A que no esté que lo diga Aunque Aunque lo haya dicho mil veces Por la web Por el foro Por el whatsapp Por todo el sitio Os lo repito Lo más importante Es no perder el tren No intentéis hacer La parada de vuestra vida Que esto no es Fórmula 1 Intentad Adentrar Calmados Que vale la pena Estar de los últimos Al salir de un tren Que no Cagarla Porque te quedas fuera Y si no pillas a otro Pues ya cuesta Remontar ¿Vale? Lo digo por los nerviosos De Que no No os veáis Terceros Cuartos Últimos De una fila de 10 Que no pasa nada Hasta la última Steam Que no Tranquilos ¿Vale? Salimos de parado La salida es en parado Se me ha cerrado el juego Tócate los huevos La salida es en parado A mí también se me ha cerrado el juego Y ya no estoy el tercero A todos A mí se me había cerrado antes Y ya no estoy el tercero Se cierro Estoy el 16 Sí, yo estaba creo que el 10 Y estoy el 12 Eso lo respetará Vamos en el texto ya Buenas noches A ver ¿Quién falta por entrar? 16 17 18 Falto yo Falta en 3 ¿No? Yo estoy entrando ahora Si éramos 20 ¿No? O 19 19 Me ha parecido a ver a mí ¿Cuál es? 20 20 éramos 20 20 Yo creo que 20 20 Yo he visto en un momento 21 Pero no sé si ha sido Otra vez fuera Alguien que se ha colado Buenas chicos A mí no me deja entrar Buenas Carboni Buenas Me ha tirado fuera Y no me deja entrar Pero fíjate que no tenga las mayúsculas puestas Tenemos demasiados Nos tiene disculpas Pero me la dan la peña Hostia Ahora veremos a los que nos tira Pero ¿Qué te dice para que no te deje entrar? Pero bueno Le doy a iniciar el juego Y no hay manera Otra vez me ha echado fuera Joder Joder Aquí Por lo pronto hay 224 Con dos coches igual Durín y Toronto Tienen el mismo coche Y Chaume Tiene el Entra con el número 5 Y de la Osa Tú también tienes el número 5 Que sea un coche diferente Yo estoy con el 24 No Yo tengo 27 No boludo El 27 Él está hablando de lo del Del mod De la modilla De la modilla Claro Ahora me ha tirado a mí Joder ¿Quién eres? ¿Alguien entra ahora? Puede que sea ¿Alguien ha entrado con el 83? Durín y Torronte Durín y Torronte tienen el 24 Los dos El 83 Lo ha cogido alguien Porque es el Lo de los coches No creo que sea Lo de los coches No creo que sea Porque hemos corrido Con un mismo coche todos O sea que Eso Vale Sí Además Simplemente En la En la resistencia Cada equipo Entraba con el mismo coche Exacto Voy a realizar el warm-up ¿Vale? Yo lo hice porque aquí Como salen los carteritos De cada coche Igual eso influía Mierda ¿Cómo se realizaba el warm-up? Arriba En 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 el mismo sitio No en el mismo sitio En En el mismo sitio No creo que es en Boting 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 Vale ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Joder tío Que ganas de tocar las narices Estos cambiándolo todo Joder tío No puedo Hostia Se ha cerrado Me voy a hacer un cigarro Yo no sé si estará Incluyendo la carga De pinturas O qué Ojo Falta torronte también Todavía hay para mí Ahora me echa a mí Tío Qué hijos de Sí Me acaba Me acaba de echar a mí también El directo Te acabo de entrar yo Te acabo de entrar yo Pero me ha echado Estando en boxes parado Sin hacer nada Vale voy a reiniciar Voy a reiniciar el servidor Porque esto no puede ser Aquí hay algo Salimos del todo No lo tengo Lo tengo en el archivo Eso sí que se ha guardado Lo único que he visto yo Que me he dado cuenta es Que he entrado una vez Y estaba todo el setup En amarillo Cerrado Y ahora mismo veo El setup que está en blanco Y las cositas que tú dices Que se pueden tocar Pero antes estaba en amarillo Si puede influir eso en algo No lo sé O es que el setup no se carga No sé El setup no se queda guardado El setup no se queda guardado Ni cuando pasa de sesión Ahora está otra vez en blanco En blanco Exacto Entonces antes me salía en amarillo Y ahora me sale en blanco Tened en cuenta eso Que cuando pasa de sesión Tenéis el setup otra vez puesto mal Sí, correcto Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Yo ahora Por ejemplo Me he tirado fuera Como a todos Supongo Bueno, porque ha reiniciado el server Creo Sí, ahora estáis todos fuera El setup es fijo No Hombre, si tocáis algo Tenéis que tocarlo cada sesión Ya lo sabéis Yo lo tengo Muy bien Ya va Si yo no he tocado Si tampoco puedes tocarle Esperaros que estoy reiniciándolo Todo, todo Tardará un minutillo El setup se asigna El setup se asigna por Se asigna por el servidor Es cerrado Pero está tocado Está Es el que puse en el DS Al que hemos estado corriendo todos Sí, sí O sea, reglas de la NASCAR De momento no hay, ¿no? De momento no De la mitad Como de la mitad Sí Reglas de NASCAR ¿A qué te refieres? A que, por ejemplo En la salida Si adelantas por la izquierda Antes de la línea de meta Es bandera negra Es Exacto Eso no puedes hacer Bueno, no Claro, claro Hay que adelantar A partir de la línea De la raya de ¿Adelantas por la derecha? Sí Tú tienes Aquí el juego te dice Que vayas detrás de un coche Pues tú tienes que ir detrás Del coche que te dice Bueno, vamos a ver Si tú lo adelantas Por la derecha No es bandera negra Si lo adelantas Antes de pasar por meta Por la izquierda Es bandera negra Es así Si lo adelantas por fuera No es bandera negra Si lo adelantas por fuera Porque lo otro Has perdido pistona Entonces no es bandera negra Claro Yo no voy a adelantar a nadie O sea que me la suda Porque voy a ir atrás ¿Ya se puede entrar? No Vale ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? Ahora sí ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? ¿Qué queda mucho? ¿Qué hemos llegado ya? ¿Qué hemos llegado ya? Es que tú ahora vas a otra velocidad Cabrón Estoy meando Papá tengo sed Papá tengo sed Y esto que nos está pasando No será culpa De la fibra de Col Seguro Se está chupando El bancho de andas Que nos está echando a todos Se está comiendo Tu bancho de andas Sí que podríamos correr Todos desde tu casa Cuando queráis Nos pinchamos Todas las que no te han dado Te lo han dado A dos horas de golpe Pues mira Me has visto Que ahora he sufrido Este es el primer par del bus Y que me conecto desde aquí Ese hombre Ese es A mí antes Estando solo prácticamente También me echaba Ya no es ni por la gente Yo creo que el problema acá Es estudio 397 Sin más Tienen un problema Creo No pero Estaban diciendo Que iban a sacar Hoy una actualización De los coches GT3 Que tenían ellos O no sé qué Sí bueno De para De para De para El equivalente Lo han hecho ya Aún no se puede entrar ¿No? No no Estoy Estoy ya dentro Del servidor de Windows Pero voy Estoy arrancando Ahora El RF En modo seguro Está dentro físicamente Se ha metido dentro Se ha metido dentro Se te oye como el culo Como si estuviera dentro Ahora nos imaginamos Un servidor con una puerta Y el dentro del servidor J.parra.exe Dejo de funcionar Eso Se llama armario ¿Sabes? ¿Me oís? Ahora sí Ahora que ha salido del armario Se me había Se me habían bloqueado Las gafas Las tenía encima Está iniciando El server físico Que es un poco lentillo A ver si este verano En el parón del verano Le metemos ahí Un algo No sé Un algo Epic Métale un ratoncito Una 390 de esas Epic Una montañeda de risa Un mechero Un 3-ripper Un 3-ripper Un epic ¿A quién se lo escucha así como si estuviera En otro país? Creo que es minetas Hay minetas no Luisma Hay una cargada ¿No? Pero porque tengo El Discord por el móvil Lo mismo es eso Pero no Y los cargos del móvil ¿Sabes? ¿Dónde se toca aquí en el juego? Que lo voy a poner a tope Yeah Ya está el de la 380 Ya está vacilando Ya ha saltado Ya ha saltado Que se me había olvidado ¿Dónde es? Fuera Entonces en SteamVR Que le den por el culo No salgo ya Me quedo aquí Ya lo probaré Perro En SteamVR En SteamVR ¿Va full de gráfico? ¿A todo? ¿A 100%? Sí A 90 FPS Con el Super Shamping A 250 ¡Oh! ¡Qué desastre, tío! What the fuck, man Y ahí creo que Acabas de hundir en la vida A mi tarjeta A mi pobre 270 normal Y a un rober Y a mí Mientras que voy jugando Estoy minando Pero que pongo el aseto Lo pongo en Le pongo el aseto Y va a 120 FPS Me dicen que Rodenas Acaba de meter 100 euros A la hucha de la tarjeta Rodenas es gilipollas Acaba de poner Un anuncio en Wallapop Ya no sé Ya no sé cuánto dinero Tengo que meter la hucha Perfect ¿Eh? Rodenas Tú eres tonto Porque ya sabes Que te ofrecí una Sí, sí Pero no pago esa pasta Tío Se sube el precio, tío Yo estoy hasta Prefiero operarme, tío Yo para mi cumple Torrón Tú guárdamela para mi cumple Que está abierto Vale No, yo una otra la guardo Yo te la consigo Si quieres Al precio Tú me la consigues Se agradece Torrón Se agradece mucho A ver Chicos En el servidor Estaba todo bien Los consumos Y todo bien He bajado de 40 pilotos A 25 Con la misma red A ver si No sé Pero El servidor No era el problema Y tanto el mod Como la pista Son originales Ni lo hemos tocado Ni nada No sé qué deciros Una cosa importante A mí Yo estoy rodando Vamos a probar Vamos a probar Cómo funciona O no funciona Ahora Quién me va a decir Algo importante Voy a cambiar El sitio de box Conforme entréis Está distinto ahora Se me ha echapado Sí, sí A mí también O sea Voy a entrar de vuelta Claro Yo estoy el primerico Ya Anda ya O sea Que es en este InVR Donde se cambia La movida esa Sí En Referencias En Referencias Vídeo Por ahí No sé Se me ha cerrado A mí ahora también Sale el número Entrando En el box Está el número De cada uno Creo Sí, sí Está arriba Yo creo que Yo creo que es un tema De los números Porque a mí se me acaba De cerrar A cuando entré Pero cómo podéis Tener coches repetidos Este o eligiendo No sé Yo Yo cogí el 83 Y pintado por tuercas A mí se me acaba De cerrar Y nadie tiene el 50 Mira 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 Ya se me ha cerrado A mí también Sí Sí, sí Si me se ha cerrado A ver El 15 No lo lleva nadie No No llevará nadie No tendrá nadie Activado el log Para ver Qué fallos Se está dando A ver si me echa a mí Y lo puedo ver Solo tenía activado A ver Para que voy a A ver si dice algo Se mueve más que antes Bueno A mí no me está dejando entrar Estoy en el joining server A mí sí que me ha dejado entrar Yo estoy dentro ahora A mí me acaba de echar A mí me acaba de echar A mí me acaba de bloquearme Y echarme Sí A ver Ahí va de la USA Ahí va de la USA ¿Me ves? Llego a ver la pista Y me tira ¿No? ¿Lo has visto? No Que estoy fuera del coche A ver Yo he entrado ¿Dónde está el cepillo? Es otro coche amarillo Porque los veo todos los coches amarillos Porque está fuera Y no ha entrado a box Sí, hombre Las voces llevo yo un rato Pero fuera O sea, en el box Pero no en la pantalla de box Ya, ya, ya En el bol Donde se ven los tiempos de todo El coche Eso tiene que estar ahí ¿Se sigue viendo ese amarillo? Sí Y yo estoy solo en algún lado, tío Aquí no entra nadie No entiendo A mí también Yo estoy dentro ahora, ¿eh? Tú estás aquí con todos, ¿eh, Joaco? Yo no veo a nadie A nadie Si estás dentro Estás dentro Joder, macho Me ponen todo el tiempo Ahora ponen dinamita Cada vez que entra uno Echa otro Ha entrado a caña Y ha echado a quitomo Ha entrado a saurón Y ha echado a dinamita Y ahora ha entrado a tuercas Y ha echado a caña Y ha sacado a caña A ver que Ahora entro yo A ver quién echa A ver si he puesto Vale, un momento Voy a hacerlo Voy a hacerlo al revés Antes teníamos 40 pilotos Roden Habéis terminado a saurón Sí, sí Voy a poner más pilotos En vez de bajarlos a 20 Porque está pasando peor que antes A ver si va por ahí el rollo No salga Y a ver si lo mantiene A mí lo que no me ha hecho Es que ando en pista Yo no sé si vale la pena Que salgamos todos a pista Yo estoy rodando ahora Y no me ha echado Ahora me ha cerrado Ahora va a reiniciar Otra vez nuestro server Nos va a echar a todos A mí me he hecho Yo me he caído de todo De todo Sí A mí me ha pegado Un enganchón ahora De dos paredes de cojones A mí también Ya la me he echado Y ahora me he echado Sí Ahora reinicio Ahora reinicio Por eso Voy a cortar el directo Hombre Pues sí Porque lo que estás transmitiendo Exactamente Pero bueno Aunque cortes el directo Eso ya lo ha retransmitido Claro, claro Eso ha salido el directo Pero bueno Lo aviso Corto nada Es lo que hay A mí ahora me ha echado del juego Me ha cerrado el refactor A mí me ha echado de la pista Yo estoy en box También Pero que me ha cerrado Hasta Steam Hola ¿Qué me cierra El refactor? Hola Siempre me echa A mí se me ha cerrado Otra vez ¿El qué? El juego El de refactor A lo mejor El mod No soporta Tantos coches Quizá Hombre Si un modernás No soporta Un modernás No quiere No sé No sé Habían 15 días Puestos Con 4 que entraran Ya somos los mismos Vamos a correr 10 Y luego Corremos otro 10 Claro Por mangas Pero si hace un momento Éramos 20 dentro Es que no entiendo Eso es lo raro Pero el problema que viene Es cuando empieza a haber Mucho jaleo de entrada Salida Entrada Salida No No Ahora ha entrado bien Ahora me ha entrado bien ¿Está echando a alguien ahora? Yo estoy echando a alguien De momento De momento Yo acabo de entrar ahora Pero si a carbón Y también lo ha echado Si llevo Entra la pista Si llevo Que tú que te crees Oh me ha pasado Que es la primera De NASCAR También A ver La primera Pueden salir Estos problemas Sin ningún problema Más estando en el refactor 2 O sea Es saliendo Vale Ha entrado quitomo Y ha entrado Ahora parece que va bien Antes Antes máximo 16 Respetaba 16 Hace un momento Cambio de sesión No verás Yo estoy En Voy a pasar de sesión Ahora que no estamos todos Parece que nos aguanta más 17 La línea está bien El server está bien No sé Yo no sé qué deciros Porque está todo bien No hay nada raro Debe ser algún tema A lo mejor De cargar las pinturas Son las texturas De los coches Pues Tengo seis coches En amarillo De caja Igual es el tema Del peso Para Ahora es que pasa Una vez que pesaban mucho Que estaban en mucha calidad Y daban problemas Vale Si no lo conseguimos Desactivaré el skin transfer Para esta carrera Y después ya haremos fichas Como siempre 19 Falta alguien Yo por ejemplo Ahora mismo Los veo Todos los coches bien Falta alguien por entrar Carboni Si tiene que faltar Carmoni Como 19 Eramo mal ¿No? Bueno ¿Qué falta? Carmoni 19 Yo ve 19 en pista O sea En la parrilla Venga va ¿Qué falta? ¿Quién es? Dame una señal Carmoni Yo de momento ¿Quién le ha dicho no? Carboni 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 Espía caído Espía caído Vale Vale Voy a desactivar los skins Joder Esto parece el contratos Vale Espía caído Pues yo voy a mear Hostia macho Sigue los mismos problemas Que cuando yo Corría Con R factor 2 Los mismos Realmente yo creo que me he logrado Esto que nos ha pasado Es nuevo Yo creo que había menos Había menos problemas Lo de hoy No va a reiniciarse Venga Cuando Corría yo Era muy habitual Muy habitual Salimos ¿Qué pasa? ¿Reiniciar el server? No, no, no Ya está Ya está Está cargando Ahí va ¿Que salimos tal cual o qué? No, se prepara Me ha echado La cual ya Me ha echado Me ha echado Vale Bueno, tú estás aquí En la lista Vale, ahora Ahora a medida que entréis Ya nos cargarán Las texturas Solo irán las que tengáis A mí ya me carga Las vuestras O sea, me carga Por ejemplo Para la tuya Lo que tienes hecho Sí, pero porque ya la tienes Porque ya la tienes No habrá Ah, vale, vale Vale, vale A mí ya Me ve ahora Está de mal boro Ah Bueno, me acaba de echar A mí me ha echado Ya se habrá echado también Sí Miedo de Pues chicos No sé Salimos y elegimos coches normales Y a tomar por culo Sin skin y sin nada Ya está eso Ya está Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una prueba Que entre los que se han caído A ver si es o no Yo de momento Estoy dentro Hasta que quiera él Voy a probar a ponerme Una diferente Y a ver si Si no cae así Hombre, en teoría Ya no tendría que compartir Las skins Ya Pues eso Que Podemos poner La de nuestro coche Pero la de serie ¿No? Claro, claro El número 55 Sin pintar El número 82 El número 10 Sin pintar Vamos a poner la de serie Venga, va Venga, va Nos ponemos de serie Va Serio para afuera Todo el mundo Ponemos de serie Pues todos Yo llevo de serie Cada uno con el número No me jodáis Que esto no lo sé hacer A mí se me ha cerrado En custodice Coges el normal Ya está ¿Cuándo vas a entrar? Sí Sí Cuando voy a entrar Entonces tengo que salir ¿No es así? Sí Sí Vale O sea, ponemos Las pinturas originales ¿No? Sí Sí Seleccionas otro coche Vale, yo ya estoy dentro Con el original Tomiser Reser Setup No Pues Tomiser Tienes que ponerte en create Y abajo te pondrá Y abajo te pondrá Lo que te No, cambiar de coche Aunque cambies de coche Ya está Pues si se os cierra Sin entrar al servidor Es un puñetero Algo están tocando Estos Yo me voy a coger Un Toyota El último Ah, no Yo creo que Están viendo que le estamos Haciendo competencia Y han dicho A esto los puteo yo Es que alguien De otro servidor Bueno, a mí me ha entrado Rápido ahora Sí Yo también Por ahora vamos bien Empieza ahí dentro Y por ahora mantiene ¿De dónde lo cambia? ¿Qué ponemos? ¿Los skins normales? Ah, coche Ya ya lo he puesto Eh, caña Sí, sí Ya estoy en ello Pero no Ahora ya Customize Customize, sí Para Create Create Y ahí tienes una pestañita Y ahí tendrás El número del coche Que habías elegido Ya está, ya está Ya lo tengo Vale, gracias Y con eso salvo, ¿no? Faltan cinco personas Vale Bueno, ahí se sales Tuercas, ¿te ha echado o has salido? No, no, me he salido Me he salido yo Porque he cogido He cogido otra vez Ahora estoy entrando Vale A raíz de lo que De lo que hay en la En la quali, eh Si hay algo que no está bien Por una posición o dos Pues Que se nos van a hacer las tantas Aquí repasando Bueno, yo el primero Pues ahora Lo del skill transfer Cada vez va peor, macho Habrá que hacer Como siempre Fichas Ya Bueno, vamos a ver Si es eso Vamos a ver Porque todavía De momento parece que va bien Diecisiete A mí me ha echado otra vez A mí me ha echado también Quince Ya están echando, sí A mí se me ha cerrado el juego Con el coche de serie Me va incluso peor Que con el pintado Catorce Si no corremos ¿Cómo se puntúa? No se puntúa No se puntúa Hombre También A ver Yo creo, eh Creo Se puede hacer una cosa Sorteo No En clasificación En la clasificación En la clasificación Hemos podido correr todos, ¿no? Sí No, pero si van cayendo unos Entrando otros Pero ¿Alguno os ha echado en pista Sin darle a escape? ¿Rulando os ha echado? A mí sí A mí me parece que sí Sí que os ha echado Si hacemos una cosa Si le damos todos a Drive Y nos esperamos Y que vayan entrando todos A ver si así nos ha echado Sí A mí me ha echado el cambio de sesión A mí me ha echado el cambio de sesión Sí, bueno Y es verdad Y a mí también A mí como si corremos Corremos dos tandas de 10 Y he tomado por culo No, no, es verdad Por lo menos 10 coches A ver Otra vez Se me cierra otra vez Si la cosa es que se nos cierra A todos indistintamente Hagamos lo que hagamos Pero es que ya ni te echa Es que se te cierra hasta el juego Correcto Es que se te cierra el juego A mí me ha pasado super eso, eh A mí me he cerrado el juego ¿Cuánto tardarías En montar el mote En el servidor B A ver si va a ser El servidor este Que tiene algo raro Por lo que sea Será el Cepelin Hombre, poco Un momento Podríamos probar Total es salir todos Este se cierra Y se abre Y otra otra cosa No sé No sé si servirá Pero si hay algún circuito De reserva No se podría probar A ver si fuera el circuito Es verdad No hemos cambiado El circuito Tampoco Claro Pero recién Estabamos todos Si es lo que cuesta menos Hombre, a faltar el circuito Ahora Un tema de box Es un tema de box Mira Eso estoy mirando Estoy mirando los box Que hay Y yo creo que si hay Pa' todos Si hay de sobra Si hay de sobra Un montón Yo el otro día De la OSA Estuve con 35 coches En pista Es que esto Esa fue a 50 Por lo menos Pero en R-Factor 2 Coño, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Carrera ¿Qué ha pasado? No, pero no Me da falta gente No, no, no No va Es igual Dale a la race ¿Cómo que no? Claro que sí Vamos, coño Claro, somos 15 Somos 15 ahora Ya va bien Ya va bien El que no está No se encuentra Y ya post Te cae el tuyo Coño Que estoy en segundo No puede ser Tercero Tercero Venga, va Segundo salía yo, cabrones No, no, yo estoy tercero Yo pasé de primero Y yo segundo Falta gente Estamos 15 Ya sabemos Ya sabemos Yo pasé de primero Al último A ver, que tampoco Se pasa de la coña Mira ¿Qué? Es la primera vez Que pasa también Es la primera vez Que pasa No pasa nada Ya estás liando La formación ¿No? Ya digo que estás liando Esto Víjalo A mí me está Corriendo Yo primero Una cosa Una cosa que podemos Hacer Adelante El es de correr Dos mangas Se corre una Y ya está ¿Os acordáis De Destruction Derby? Pues a darle Sí, sí Venga, uno Sí, pero tan rápido No Al septica no le puedes dar A ver ¿Quién llevo? Que venía Dos ¿Quién está atravesando al septi? Tres ¿Qué hacéis? ¿Que no puedo salir o qué? Uy ¿Qué hacéis? Uah, ese Me iba a cobrar Uy ¿De qué me ha ido? ¿De qué me ha ido? Uy ¿Qué hostia? ¿Qué hostia? ¿Qué hostia? Te venía a ver ahí Al final me ha limpiado es que se soluciona y corremos no se hacen las dos mangas se hace un tiempo si hay personas que tienen que irse a trabajar por lo menos darme tiempo para llamar al trabajo trabajo pero es una carrera ya no y me voy a retirar mañana ya leo como ha quedado no no te retires y todavía no hubiéramos terminado tampoco pero que no es eso viene que tengo un poquito mañana me levanto temprano y mañana voy a dormir en la furgoneta y bueno que nos preocupen una menos ya que somos 19 ahora decía esta extensiva buenas noches para el sábado por la tarde ya está lo que ha pasado estamos levantando otra servida o no si quien es el que se ha ido ala vaya hostia pero si me estabas esperando no no podía salir que cabrón no me han puesto un estopango por qué eso digo yo y a mí y a mí por y a mí porque me han sancionado esto me parece que acaba en contractors en cuanto tocas abajo es imposible si desvuelta rápido y primero quien ha volcado yo yo me había todo no va recto y no 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 ha dado mucha vuelta en seguida se ha puesto recto mía pues si esto ahora sí que no va recto yo a ver va a hacer un primer plano cuando vengáis en plan película venga ahí va empuja empuja es un poco yendo a marcha atrás con las gafas es un poco difícil 133 no coge más 134 no pico de 134 que me voy me voy a quemarlo vais a quemarlo vais a quemar pero y qué cojones ha pasado que ahora ya no tira nadie ahora de momento porque estamos en pista qué pasa no pero si yo estoy viendo la carrera antes también antes también puedes tener varias marchas para atrás buena técnica Luisma me has adelantado en boxes voy a 150 y vibra ya vamos a darle a ver lo que pasa Jaume no puedo ir recto tío como puede ser que no he salido de box y estás doblado por mí me pone menos uno voy quinto una sanción o algo no sé a los que os vayan mal el coche para atrás va mejor ah pues ya está claro porque iba a marcha atrás tío va un poco al corte hay que alargar la marcha atrás un poco hola 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 ha pasado que no se ha quitado se han puesto mal salgo quinto salgo quinto bien no tío fuera hay que ir al hay que ir al hay que ir al se está cerrando se ha cerrado se ha cerrado es como el mismo nombre habrá que buscarlo o hay que hay que buscarlo si hay que buscar pues va a ser otro ponga 2.0 espera que habrá que avise bueno ahora somos menos o sea a lo mejor si tenemos suerte espera que somos uno menos creo que uno o dos no en teoría éramos uno menos nada más pero vamos las pinturas hombre o no le metemos la carga de las pinturas al no se ha metido vale ya está el otro abierto no sé si habéis visto el mensaje es que si se me bloquean las gafas pierde el siguiente de manos y no sé qué rollo lo que faltaba vale ¿cómo se llama? ya está el otro rock, nascar, supercar igual sí o rato ¿entramos en las pinturas? ¿entramos en las pinturas? yo creo que sí porque este server no tiene los skins cargados y si no se va a tirar un buen rato sí, sí no he puesto skin transfer de todas formas pero entré sin dentro vale, yo estoy dentro porque no metemos un otro servidor de alguien que esté abierto pero ahí hay servidores abiertos pero que te pensas que hay sí, sí que hay abiertos sí que hay abiertos y nos metemos todos ahí con el coche de nascar ¿no? claro y corremos a él y que los eche a ellos somos tan somos tan somos tan somos tan que pasa eso nos metemos vamos a ir repartiéndonos por los servidores para cerrarnos todos en plan en plan parásito ¿no? sí si me ha dejado reír no veo si me ha dejado reír no veo qué bueno hostia ¿sabrón? sí, sí ¿sabrón? ¿sabrón? bueno pues yo creo que ¿y la opción para la opción del circuito? ¿sabrón? ¿tú tienes el el circuito? pues pues es que el mod mira justamente ahora he montado un mod solo para este circuito siempre los monto todos tendría que crear otro mod creo que vamos aguantando los demás solo ha echado a uno lo digo porque vuelvo a entrar a ver qué pasa somos seis por ahora ¿seis? no, no 17 a mí me salen seis ¿eh? 18 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 ¿quién es el log activado? no el admin no el para que te haga el trace ese para ver el error es que a mí aún no me ha echado ah no no creo que ahora somos 18 ¿quién falta? falta yo falto yo falto yo vale vale entonces somos bueno 19 éramos 20 o 20 éramos 20 ahora éramos se fue quedamos 19 salir salgan a pista para para quedaros con su posición claro no ya somos 19 si a saco a carrera directamente vale estoy logueando no al durin durin nada nada no os preocupéis yo por mi parte continuar y porque ya para mí es tarde no si el problema es que van a empezar a echar si ha echado ya uno claro eso que habrán metido la pata en la actualización hoy sabes y y seguramente sea eso otra toca las pelotas que tienen un montón de bugs que reparar y se ponen a meter cochecitos nuevos para cobrarlos y y es que tío porque esto lo único que copian de Racing es el tema de los coches de vender coches sabes eso es lo único el negocio bueno porque no la copian ni estás pasando sí Warmat bueno señores que vaya estreno vaya estreno a la próxima pero bueno la siguiente me apunto sabes así que venga chicos nos vemos venga voy a hacer la victoria en honor a ti Duri bueno vale como funciona voy a poner directo en 3, 2, 1 ya estamos ahí bueno buenas 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 pues nada él lo ha puesto ahora pero hasta dentro de 10 segundos no de timid en youtube yo la acabo de quitar vale ya está hecha la parrilla vamos a carrera ok hostia no sé si estará la vuelta de formación cruzan los dedos sí que está sí que está bueno entonces hemos hecho bueno pero no esperad un momento un momento un momento como salga ya la bolsa lanzada lo que está puesta salida lanzada salida lanzada pero hay otro servidor este no es el mismo que antes es igual es igual como si salimos de parados ahora que se os ocurre he quitado la bandera azul he puesto lo de los tiempos he puesto lo de los setups que más se me puede olvidar que no echa nadie tipo start standing lo siento hay que volverlo a hacer es igual que si no salimos de parado ya está es imposible salir es imposible toda una vuelta que hasta la mitad y salimos a ver que ahora ya parece que va bien esto hombre de todas formas la podemos simular a una mala nosotros el problema es arrancar que patina un montón uy me he quedado tranquilos que lo he hecho a posta que lo he hecho a posta tranquilizados ¿puedo ir a mojar o qué? no hasta el último aquí viene con pañales puesto recargando práctica ahora me ha cerrado el juego me ha cerrado el juego a mí también a ver si aguanta que antes también me ha echado una vez y luego he aguantado he hecho y como bueno a mí me ha echado también a mí no por lo menos tendré un lock que lo diga que lo diga no, no no voy a mirarlo voy a entrar y rodar ya si si os carga a los que estáis fuera que os carguéis ya está y pasamos de sesión los que estáis dentro ¿estáis en warm-up? sí vale yo estoy entrando me cerró ahora voy a venir de vuelta hostia loco no me acuerdo ya las curvas tío para cuando era para donde era se me ha olvidado el circuito se me ha olvidado ¿no? creo que tienes el ingeniero le das al botón ese del volante y sale un ingeniero y te saca el mapa se te da una colleja que es complicado es complicado en tanta curva ¿sabes? aparece un ingeniero a 200 metros gire a la izquierda a 200 metros gire a la izquierda bueno si se vuelve a caer esto pongo el circuito de crossfire venga vale el de Bristol mira tío a ver por ahora estamos estamos estoy intentando espera que no me sale se está cargando espera que ahora no me sale nuestro servidor que tú te crees somos 14 dentro me sale una caja amarilla ¿quién ha salido? no pasa nada porque había una caja amarilla no eso no eso lo va a cargar después no si está desactivado sí pero escucha ¿has citado todavía yaume? sí parece nuevo yaume es nuevo ¿no serás tú Juanes? estás pegando sí está apareciendo tu jefe está apareciendo tu jefe sí Juanete es Juanes tú ya te pareces mucho vale a ver ¿estáis todos ya? ¿cuántos sois? ahora sí yo estoy yo estoy intentando a ver aquí es que he perdido la cuenta de lo que somos nueve pone que sois ahora dieciséis ahora somos dieciséis faltan dos faltan dos me había echado dos veces ya voy a volver a entrar eso es por internet eso es por internet mierda pues a mí se me ha caído el juego y la charla ¿sabes? aquí en el Discord es igual para lo que vas a oír me acojono que lo primero que pienso ya se lo ha cargado el gato el cable o algo adiós Rupert dieciocho falta uno falta uno no dieciséis no dale 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 ahora dale ahora vamos venga ánimo y a caña también yo creo que si está dentro del coche tío no te tira yo por eso estoy fuera si yo estoy fuera a mí me ha echado en el coche yo he estado fuera casi todas alguna vez dentro y no me ha tirado nunca ni nada yo estoy dentro del coche creo que no a mí no me ha tirado ninguna vez yo salgo fuera y estoy solo aquí en todo el box no hay nadie yo estoy solo es que son cosas diferentes a veces os echa a veces os cierra el R-Factor es que no ya a mí me ha echado a mí siempre me ha cerrado el R-Factor seguro que compramos los GTS de R-Factor y se arremató vosotros me veis en el box saliendo ahora coche blanco he visto salir un amarillo un coche blanco crear uno 78 62 uy vale no Juaco Juaco parece Warmat Warmat otra vez enfoca el box es Juaco pero está vacío o sea no hay coche no estás por tu conexión claro por tu conexión se te ha caído la conexión 17 falta uno falta uno estoy entrando no que Juaco está vacío tampoco Juaco no está Juaco está sin estar yo estoy yo estoy pero no veo a nadie bueno pero salir y volver a entrar a juego pues si no luego a ver pero es que esto no tiene ni pies ni cabeza porque en la supercopa con los Nissan hemos llegado a ser 18 o sea yo diría que es el mod yo creo que es el mod aunque hayan 50 coches parejí a lo mejor no te soporta este Sauron Sauron me ha caído otra vez este mod no soporta tanto digo yo no sé entro yo y tira Sauron no pero tuercas antes estábamos 19 o sea 20 el límite el límite lo pone la pista en realidad e incluso incluso puedes meter más porque aunque no tengas parrilla te los amontona el problema es no sé no lo sé porque antes se echaba también a la gente en clasificación no sí 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 pero no ha sido esto pero no no era hasta debacle tío de uno y otro y otro pero porque íbamos poco a poco aquí como estamos entrando todos a la vez igual ¿qué falta Sauron? ahí está y otra vez estoy otra vez otra vez ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿te cierra el refactor? pero esto el rato caña Sauron ¿no? sí yo ahora me tiran y ahora el torrente de Carbón ahora me acabo de tirar las fichas de 100 pero es que a mí por ejemplo a mí dentro del coche no me está tirando ahora a mí me sale me sale 17 y a mí carbón y me sale Sauron me sale es que a mí me aparece y yo algo me sale no cambia de 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 disfrutar de la carrera venga bueno yo estoy ron buenas noches yo estoy el mismo estoy afuera del box y estoy yo solo no hay ningún coche más no entiendo y aquí veo los veo a todos aquí no entiendo todos juntos ¿estás haciendo a ese? no es que es que no ¿qué? todos así en el server ¿qué número es tuyo? ¿el 30? el 62 no te veo pero eso ahora mismo ahora mismo estoy el primero de todos en el primer box el primer delante del todo sí ahora sí que se te ve es el blanco ¿no? sí el blanco el blanco soy yo el número 30 el que acaba de salir soy yo el número 30 no está no si soy yo acabo de salir sí yo soy el 60 yo soy el 62 que es el primer box si estás dentro del coche a mí no me está echando ¿eh ahora? sí estoy dentro del coche a mí no me ha echado pero yo no veo a nadie no no pero que no no está tú no estás has entrado has salido y has entrado he salido y vuelto a entrar voy a volver a salir otra vez en donde los tiempos ¿eh? que no te metas al coche quédate donde los tiempos estoy donde los tiempos pero estoy viendo y estoy aquí estamos todos ¿no? entre los 16 ahora un momento por favor estamos todos no parra no estoy dentro pero no estamos todos estamos los que estamos ya me he tirado ya me he tirado que me ha dicho a mí a ver si estamos aquí haciendo el tonto y yo creo que estoy entrando a un servidor aquí acababa de echar estando dentro del coche jaco ahora ha reiniciado ahora ha reiniciado jaco ¿qué pasó? te entra en ajustes y vete a configuración de red en network y a ver qué configuración tiene ¿quién tiene a Zeto? pues si se iba todo bien hasta ahora ya pero por mirarlo yo como bajé la configuración de mucho yo empecé a no ver coche mira por eso por la configuración por decirte algo bueno ché otro que se aspira joder no, no, poco a poco claro son las 12 menos 10 por ahí tío van cayendo soldados yo diría que dar por finalizar la podríamos pasar para la próxima o sea probar a ver qué coño pasa y pasamos a la próxima o sea no es que no hemos podido rotar a nadie bueno pero si la arregla ha echado 20 minutillos ¿no? yo ya no yo creo que ya lo tienen que contar si no tiro yo del carro en la faena aquí no esto no va para adelante yo entro y los veo a todos y de pronto desaparecen todos no me tira es una broma he cogido el 98 por si acaso bueno chicos buenas noches venga buenas noches buenas noches buenas noches el 60 tú ahí en eso de network lo tienes en ADSL como lo tenéis vosotros ¿por qué hay gente que sale con un network network lo tengo yo en LAN 5 MB 5 MB conexión tipe ¿LAN? LAN o sea yo lo tenía en cable DSL 256 KB no cable DSL es bueno no LAN no LAN 5 MB pero si LAN es re local LAN es re local boludo bueno yo lo tengo puesto en LAN y a 5 MB a 5 MB eso es de serie así está de serie así viene de serie si te va bien déjalo así pero en LAN es re local sí es verdad sí pero es que cables DSL son menos velocidades no lo otro no lo otro es cable DSL no cable es cable de fibra no 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 200 KB es mucho menos que 5 MB pero se podrá tocar eso ¿no? sí pero cambia custom pero es que es en LAN o sea que si tú haces una partida en LAN vas a tener esa conexión no tú ahora mismo estás conectado a un servidor que está usando una conexión no te has pasado por ahí yo le doy el máximo para mí y luego me limita el servidor vale bueno pues yo lo he puesto custom más 5 MB y a tomar poco así me lo he puesto yo creo megapixel no bueno pues no custom vaya apurado me lo caiga pónale lo que quieres tío no lo sé chico no veo nada en el lock es que es larguísimo señores de estudio 397 por favor un lock donde se puede entender lo que pasa en el puto juego este queremos jugar si está alguien en el directo la primera retransmisión de cold trickle y se queda solamente mirando boxes la primera retransmisión con 1000 MB de cold trickle después de 2 años o 5 10 o 15 esperando la conexión hoy que puede correr va y no lo hagáis señores de 397 muy mal voy a poner incluye la comedia porque ha sido una comedia esto no sobre oye una pregunta una pregunta de los que habéis estado entrando en el servidor como tuercas si eh os ha hecho alguna vez durante la semana nunca nunca y he hecho carreras he hecho carreras y nada parra mete dos ías mete dos ías mete dos ías a ver espera no me tires de mi espera que no estoy no estoy en la pantalla de refactos estoy entrando otra vez para mi tuerca se gastó las vueltas que había en el circuito ya no se puede rogar ya no se puede rogar nos están rechando de gaitona que esta tarde hemos hecho una carrera de la osa y yo eh si a ver está dentro caña a ver si estoy dentro estoy dentro estoy dentro bueno los que quedamos estamos dentro no yo estoy dentro yo estoy entrando estoy entrando no acaba de echar a dos acaba de echar a dos no abro ni caña son estos dos que tienen conflicto eh ¿por qué intentamos el siguiente circuito si pasa lo mismo? porque son puñazos pero vamos a hacerlo en un segundo ya que estamos varios tengo tengo que crear el mod de nuevo en el server antiguo también pero es que ahora si hacemos lo que dice de la osa podremos saber claro para ver si para allá vale pues esperados un momento tendré que abrir el otro server que tengo ahí el mod de todos vamos a aprovechar ponemos nuestro server y au oye en vez de carreras día de test y fuera ya está no y si no atrasamos una semana todo lo pasamos al final o algo así no se ya veremos no pasa nada o un jueves o hacemos un jueves a ver que tal poco es un circuito que necesitamos rodar 40 millones de vueltas menos tuercas que tuercas sí pero me acabas de tirar a mi que no me ha tirado todo el rato es que han cerrado el server vale vale yo os digo mirad lo que la conexión esa de LAN porque si tenéis fibra más de 5 megas tenéis que tener conectado en fibra si pero como hemos tenido problemas con eso pero si no vamos a ver pero si no tenemos problemas con la conexión para que vamos mira tuvimos problemas la semana pero no yo se lo estaba diciendo eso a Joaco porque cuando yo lo tenía en DSL yo no veía a la gente no yo creo que Joaco lo que tiene el coche o en dos sitios algo tiene raro porque le pasa igual que antes la pasaba a Chumi cuando hago a seleccionar el coche porque si selecciona el mismo coche si selecciona el mismo coche el mismo número que uno que hay de IA te hace ese parpadeo a sudar a Kaya vale hasta la pasada uy no me deja entrar a mi kit game como le llama el servidor probamos con con las pinturas personalizadas para probarlo bien no toquéis nada que hay un problema no hay un problema no toquéis nada hay un problema que pone file to download y self-pade a ver tened en cuenta que se ha cambiado de no tenéis que entrar en otro servidor no es mismo de antes claro yo estoy yo estoy dentro estoy dentro entonces estamos Farfax, Auron y Minetas y Dinamita Rodenas a mi no me deja entrar a mi no me deja entrar a mi también se me han liado los servidores salir fuera y que vuelva a cargaros si a mi también no me deja entrar a mi tampoco darle a refresh donde pone refrescar servidores favoritos fijaros que no ponga Daytona en el circuito no puede traer en mi me pone taladega y no lo tengo me dice que a mi también pero no lo tenéis si si yo lo bajé todo yo bajé todo el paquete si yo lo tengo de la OSA también le pone que no somos varios yo 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 está rodando yo está rodando en talla a ver lo mismo no me deja file to download el paquete el servidor tiene que cargar como mínimo el archivo del mod yo tengo sin instalar el mod probando a ver contenido ese circuito es más difícil tiene más curvas tiene tres curvas cuatro cuatro lo que tiene más son líneas yo me estoy liando no sé por dónde ir hay que ir por la derecha no jodáis no vayas por el medio como el autobio estar tranquilos con las curvas el taladega en contenido el taladega lo tengo en rojo esas curvas que hay fijaros que a mí me sale la pantalla de carga de Daytona o sea a mí tampoco ni ahora ni me aparece ¿sabes? pero me está saliendo la pantalla de carga esto está tío y va a apoyar el brazo en la ventanilla refrescar en favoritos pero no va a meteros dentro no, no, no va no me entra levantar en el server estamos siete personas no me deja no me deja no me deja no ocurre file doblan instant packages lo mismo pues por lo menos veis el servidor yo ni lo veo ¿vale? madre mía yo he refrescado y automáticamente me ha salido a ver yo he refrescado y he ido buscar he puesto rock y me ha salido no, no si salir sale el tema también no te deja entrar ah, no deja entrar vale, vale y yo y yo he rodado en esa pista que yo la pista esa la probé el otro día sí, sí estamos rodando estamos rodando ah, esta es la grande ¿no? ¿Taladellas este? ¿Taladellas? mmm, qué rico los catalanes madre mía esto es peor que ir en autovía ¿eh? 360 ¿eh? me falta una bolsa de doritos aquí pero da la sensación de ir parado ya te digo yo creo que no sé podría hacer nada ¿qué te va esperando? me está esperando espérame pero a esa velocidad no me esperes cabrón me estaba esperando dice un poco más y me come o como el 6 que se me reenganche el 6 levanta que te cojo vale ya está ahora tendré que acelerar písale 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 y ahora levanto yo un poco el pie ¿quién va al quinto? me pongo detrás tuyo el quinto soy yo te estoy pillando por detrás a ti ¿no? ahí está te tengo guagua vale vamos dinamita en el tuyo pone guagua detrás ¿el mío? sí es que ahora voy con las pinturas ahora eres guagua guagua qué de cojones el asunto ahora, ahora, ahora písale a tope hombre a lo que puede o coche tope te voy a intentar chuchar un poquito por detrás ¿vale? de acuerdo a ver si no te vas a ver si os sirve de algo yo he reiniciado el refactor y ahora por lo menos sí que me sale a ver si por lo menos ahora te deja entrar no file to the blind install package me da el mismo yo no estaba suscrito al circuito y me acabo de suscribir y descargar voy a probar si no sea eso si no yo plego no, no, no a ti no te va a entrar a ti no te va a entrar ESP porque este mod tiene los 10 o 11 circuitos circuitos puestos bueno, pero es el de antes y nada más que tenía instalado a Daytona no tenía bien los otros yo estoy suscrito y sabe el problema que hay que Packages no lo instala es lo que pone en el mensaje ese que Packages no te lo instala hay un error de Packages que no lo instala ahí delante tenemos a Farfix vamos a ver si o te pasamos a Farfix, ponte a Tren vamos yo me voy a esperar todos un ratito pero es que venís muy despacio joder, fíjate que me estáis y todo el coche, colega sí te lo he acabado te lo estoy viendo que venimos despacio dice el cabrón te sale humo ¿qué pasa con todo el circuito de caña? te sale humo, tío ¿por qué, tío? si no, esa broma igual, eh hostia yo creo que también nada, no puedo entrar y yo, yo ahora también hostia nada, está aprieta los vamos a quemar, eh los vamos a quemar pues según por aquí es la tem... rodenas la temperatura de la cuarta pone bueno, querido público hasta acá llega mi primera retransmisión espero que les haya gustado un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo no olviden suscribirse para más contenido de calidad para más contenido de calidad no olviden suscribirse y bueno, nada las espero la próxima con la misma o más acción así de bueno un gusto para... esto solo puede ir a mejor el directo no te preocupes exactamente la próxima más y mejor, seguro la roda, písale chau 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 chau